Lo que es mío, Nuria Senador y la cosa se me ora. Hubo uno que me tendió la mano y yo le dije, mira, óyeme bien lo que te voy a decir. Evita saludarme nuevamente porque nunca más te voy a saludar. Él se quedó con la mano así. De que estoy en una mesa y llega uno de esos periodistas corruptos y yo me paro de la mesa y me retiro. ¿Por qué he pensado, Luz, que ya está bueno de solo ser delante de las cámaras estricta? ¿Por qué ella ha preguntado si yo soy tu hija? Esa señora está muy bien. ¿Que si ella es mi hija? Esa sí se gustó a ti. Bueno, parece que el retiro de Nuria va en serio y todo indica a que dejará definitivamente el periodismo y su programita chatarra de los sábados para dedicarse a la política. Esta vez como candidata a senadora del Distrito Nacional en el 2028 por el PRM. Bueno, que fueron 12 años de gobierno sin resolver uno solo los problemas del país. ¡Ay, está exagerando! Yo personalmente pienso que esta es una muy buena excusa para que los dominicanos terminemos por fin de salir de Nuria si ella termina aceptando esa propuesta que desde ya le está haciendo a Binader. Me parece que esta es una sabia estrategia del poder político y empresarial para quitarse de una vez, por todas y para siempre, a Nuria de encima. En cierto modo, ya a Binader la tiene neutralizada y le puso un tape gris en la boca para que callara todas las diabluras del gobierno y de sus empresarios. Pero el peligro con Nuria radica en que ella es capaz de revivir con sus programas de investigación contra la corrupción una vez a Binader salga del poder. Lógicamente, el pueblo ni nadie le va a creer porque ya sabemos que es una bocina del cambio y por demás una bocina muy cara que le ha salido al pueblo por más de 350 millones de pesos en estos cuatro años y más de 350 millones en los cuatro años que siguen. Es decir, Nuria le está saliendo al pueblo en estos ocho años de Binader en unos 700 millones de pesos. Dinero suficiente con que construir 3 itlas, 4 hospitales, 10 infoteps, 14 escuelas o 35 centros de capacitaciones rurales. Pero en vez de hacer todo esto con ese dinero para que la gente se beneficie y cambie su calidad de vida a Binader decidió entregárselo a Nuria para que diga que todo está bien en el gobierno y no persiga a los funcionarios ladrones y corruptos de estos ocho años. Y así se les habrá entregado cerca de 80 mil millones a medios y periodistas chatarra que no les hacen ningún aporte al país sino que se están haciendo multimillonarios con el dinero suyo y mío. Yo estoy leyendo un libro que dice que muchos de los empleos conocidos ahora van a desaparecer. Pidámosle a Dios que Nuria termine aceptando esa candidatura a senadora del distrito porque a Binader no se lo propuso con buenas intenciones sino para destruirla definitivamente como periodista y para eliminar esa amenaza latente de que Nuria resurja en el futuro intentando reivindicarse ante la población que la había seguido por años por sus ataques anticorrupción pero todos la soltaron en banda porque se dieron cuenta que solo lo hacía por dinero y que solo acababa a los que no les pagaban el chantaje y la extorsión ejercida a políticos, empresarios y militares. Si Nuria se lanza como senadora le pasará exactamente como le pasó a Guillermo Moreno. Guillermito era el político más ácido contra la corrupción que tenía República Dominicana sobre todo contra los gobiernos de Leonel porque éste lo había desconsiderado al cancelarlo como un perro mientras era fiscal del distrito en el 1996. Pero en general él tenía un discurso antisistema y hacía ataques despiadados en contra de todos los políticos y empresarios tradicionales además de que siempre estaba pidiendo investigaciones judiciales y extradiciones para ellos por formar parte de entramados mafiosos que estaban acabando con este pobre país. Estos ácidos ataques de Guillermo Moreno también incluyeron a Luisa Virader a su familia, a su patrimonio, a sus empresas, a su gobierno y a sus funcionarios. Pero en una estrategia maestra de Luisa Virader logró que Guillermo Moreno le aceptara la candidatura a senador del Distrito Nacional. El primer objetivo de Abinader con esta jugada era primero quitarse de encima esta sal que le estaba azarando su trayecto político y empresarial y segundo buscaba conseguir los boticos de su partidito Alianza País para ganar la reelección en primera vuelta. Ambas cosas fueron logradas por Abinader se quitó esa sal de encima para siempre y consiguió unos 15.000 boticos con su partidito. Con esto nos dimos cuenta que los ataques anticorrupción que hacía Guillermo Moreno no era más que el fruto de su envidia y el resentimiento que sentía al ver a los empresarios y políticos robando y a él no lo hacían parte de esos entramados mafiosos. Así que le cogió con mandarles fuego a todos hasta que por fin se unió a la pandilla invitado por el propio Abinader por el PRM y por el gobierno del cambio. A Guillermo Moreno ya jamás en su vida ustedes lo van a ver atacando a políticos ni mucho menos a empresarios tal vez de vez en cuando a Leonel porque ya ese es un tema personal. Además ningún dominicano es tan idiota como para creer lo que diga Guillermo Moreno cuando ya él es parte de la mafia que se roba el dinero del pueblo que tanto él atacaba. Si algo tenemos que agradecerle a Abinader es que salimos para siempre de Guillermo Moreno quien se puede ir en paz a disfrutar de sus millones de la junta y de los millones que les entregó Abinader porque en este país no lo necesitamos y yo le aseguro que no nos hará falta así es que vayas en paz mi compadre, vayas en paz. Nuria es senador y la cosa se me ora. Lo mismo le está pasando ya a Nuria Piera con los cientos de millones que ha recibido de Abinader ya no ataca a los políticos y empresarios corruptos porque ellos están financiando su vida millonaria y de lujo. El siguiente paso será llevarla como candidata senatorial para que acabe de perder lo poquito que le queda como periodista en este país. A Nuria también le decimos vayas en paz mi comadre, vayas en paz a disfrutar los millones del pueblo que le entregó Abinader y de igual forma le aseguramos que no nos hará falta aunque sí los millones que se lleva para comprar medicina en los hospitales que no tienen para comprar pupitres en las escuelas que tampoco tienen y para mejorar la vida de dominicanos que a veces se pasan dos y tres días sin comer o que a veces tienen que pasarse el día y la noche atento a un pan con chocolate aunque es un buen logro que Abinader esté buscando deshacerse de Nuria para siempre pero no le podemos agradecer por esto ya que está tomando cientos de millones del pueblo para este propósito y esos millones desde ya nos están haciendo falta no hace dos meses que pasaron las elecciones ni siquiera han asumido los electos en mayo y ya en este país solo se habla de política y de los candidatos para el 2028 todos los partidos desde ya están trabajando en sus estrategias políticas con miras a los próximos comicios aún cuando todavía faltan exactamente cuatro años desde hace unas semanas estamos viendo a Félix Bautista haciendo un media tour reivindicativo por todos los medios de comunicación tradicionales y de redes sociales de igual forma lo vemos como ha diseñado una campaña agresiva que busca sensibilizar a todo el pueblo dominicano y cambiar la percepción que tiene de su persona a nadie hay que explicarle que Félix Bautista es uno de los políticos más ladrones y corruptos que ha parido la república dominicana de la mano claro de su mentor Leonel Fernández todo el mundo sabe que Félix es ladrón todo el mundo sabe que es corrupto y todo el mundo sabe que es un gato por eso su apodo es el gato Félix pero esa realidad él la quiere transformar en una percepción falsa y hacerle creer a la gente que se ha acusado injustamente de algo que él no ha cometido y por eso usted lo está viendo en estas semanas día y noche en todas las emisoras de radio en todos los canales de televisión en todos los canales de youtube y hasta en los canales de Panamá y de La Mona este esfuerzo que está haciendo el gato Félix por ganarse la confianza del pueblo y por recuperar su imagen y reputación pública lo está haciendo acompañado de cuatro asesores brasileños y colombianos porque tiene intenciones de aspirar a presidente para el 2028 en principio se montará una convención interna en la fuerza del pueblo en la que Félix competirá contra Leónel pero lo que realmente se busca es convertir a Félix en el candidato vicepresidencial de Leónel para esas elecciones que vienen en el 2028 parece que algunos de esos asesores ha convencido a Félix de que lo mismo que él ha hecho en San Juan en términos políticos él lo puede hacer sin mucha complicación en todo el país y que así como lo quieren en San Juan por la labor comunitaria que ha hecho en esa provincia también puede ser ampliamente querido en todo el país con una buena campaña y estrategia de marketing diseñada cuidadosamente para llegarle al corazón de la gente es decir para manipularlos y ponerlos a que ya no lo vean como el gato Félix sino como el ángel Félix pero en una selva como esta y un país donde la gente vende su voto por un pot de romo por una cerveza o por un gramo todo es posible así es que mi gente prepárense para ver las aspiraciones de Nuria Piera y de Félix Bautista para las elecciones del 28 con Félix presidente y Nuria senadora yo creo que definitivamente la cosa se mejora en esta jungla con bombillo en tercer lugar inmobiliaria rofi no tiene villas y nunca ha construido villas en casa de cabrón slogan mío Nuria senadora y la cosa se me ora